¿Qué es lo que puede esperar la gente a partir de la aprobación de esta ley inmediatamente, don Carlos? Bueno, ahora va este proyecto a la Casa Presidencial para la firma del presidente y luego para publicarse. Y en el momento en que esté hecha la publicación, ahí ya los trabajadores tienen acceso, tienen que presentarse con su carta, con su documento donde le fue notificado que quedaba suspendido su contrato laboral o que se le reduciría su jornada laboral. A partir de eso, la operadora tiene 15 días hábiles para entregarle los recursos que tenga ahorrado el trabajador que esté en esas condiciones, el 100%.